Y bien amigos de VamosDeportes.com, en esta ocasión vamos a platicar con Jaime Correa, está en la historia del equipo de los Tuzos del Pachuca ganando varios campeonatos y nos enteramos que bueno ya le dijiste adiós a las canchas, Jaime, ¿cómo estás? Sí, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, digo, más allá de decirle adiós, creo que es una gran decisión, ahora estaré de cerca de profe, de su cuerpo técnico y bueno, me agradezco con esta oportunidad y no me queda más que trabajar y ahora sí hay que prepararme y para un futuro, si mis intereses son dirigir, poderlo hacer con gran categoría. Dice que es un proceso complicado cuando un jugador se retira de las canchas, ¿cómo pasaste ese momento, Jaime? Sí, no, digo, no, no, que sea fácil, pero creo que ya con unos años antes ya lo venían pensando un poco, ya lo analizaba un poco porque sabía que tarde o temprano eso se iba a terminar, entonces, digo, no, no, tampoco te digo que fue fácil, pero no fue tan complicado, pues no lo resistí tanto y menos si de alguna manera después de haber terminado o regresas a una cancha, digo, sé que no todo en otro factor, en otra situación, pero no hay nada como salir a una cancha, levantarte temprano, venir a desayunar, es lo mismo que sea como jugador, simplemente ahora en otro tipo de actividad. ¿Cuántos campeonatos ganaste con Pachuca? Me faltó nada más el del 99, no lo pude, bueno, todavía no llegaba a Pachuca, de ahí en fuera me tocó vivir una buena época con Pachuca en todos estos años. Estamos hablando de nueve títulos con Pachuca prácticamente. Sí, 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 digo, quitando el del 99, todos los demás estuve presente ahí, entonces, este, digo, muy grato para mí regresar, como dicen, a esa casa y bueno, haber pertenecido a esa gran historia. ¿Y cuál te gustó más de los que ganaste con el Pachuca? ¿La Sudamericana es el que más te gustó, igual que a la mayoría o hay uno en especial? Bueno, claro que la Sudamericana es importante, pero para mí el primero es el que siempre te marca, digo, cuando por primera vez ganas algo, cuando por primera vez disfrutas algo, no sé, digo, claro que los demás los disfrutas y los vives de una manera intensa, pero creo que el primero siempre te marca la diferencia. Estamos hablando del 2001, del centenario. Exactamente, ahí creo que fue la primera vez que me tocó disfrutar ese tipo de momentos y, digo, no lo cambio por nada, claro que por la importancia de la Copa Sudamericana, por lo que representa para México, creo que también es muy importante, pero no hay nada como el primero, como dicen por ahí, no hay nada como el primero. Te quedas en Pachuca, en tu casa, con esta gente que te quiere mucho, ¿no? Tú igual a ellos, me imagino. Sí, 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 no, digo, muy agradecido, digo, hay gente que me ha encontrado y cuando les platico que estoy acá con el profe ya, pues se ponen contentos y me dicen que qué bueno que estoy por acá, entonces, digo, mandales un saludo a todos ellos y como dices, aquí nos encontramos más seguido, digo, ahora mejor en otro rol, en otra etapa, pero sí con las mismas ganas de crecer, de hacer grandes cosas aquí en Pachuca y ojalá Dios quiera que el día de mañana podamos seguir trabajando por acá. Jaime, más adelante vamos a seguir platicando contigo, que hay mucho de qué platicar con Jaime Correa. Cuando gusten, aquí estamos. Muy bien, Jaime Correa, el motor, el motor del equipo de México, el Pachuca, para VamosDeportes.com